¿Qué es la Fiesta de la Vendimia? Estamos acá en esta Fiesta de la Vendimia, invitados como directorio del Banco Nación, habida cuenta de que el banco es el agente financiero de la provincia, es un banco que tiene un nivel de desarrollo en materia de financiamiento acá en la provincia de Mendoza, muy importante, y en donde hay todo un convenio en discusión para prorrogar esa situación. Bueno, esto explica la razón funcional por la cual estoy acá como director del banco. Más allá de esto, soy presidente de Unidad Popular, fuerza política que integra el Frente de Todos, y estoy obviamente acompañando y visitando a nuestros compañeros aquí, que encabeza la compañera Celeste Abogadro, y por supuesto acompañando esta contramarcha del carrusel con los reclamos fundamentalmente ambientales y que tienen que ver con una cuestión clave que hoy está pasando acá en la provincia, que es el impacto de la crisis hídrica y la problemática del agua, que resulta muy sugestivo, acá al interior de lo que ha sido la COVIAR, se planteó el problema de la crisis hídrica, pero en ningún momento se hizo mención al impacto negativo de la megaminería sobre este tema. Mendoza dio un ejemplo a la Argentina con la resistencia al intento de derogación de la ley 7722 de defensa del agua, y creo que existen todavía intentos, ya sea de tergiversarla, ya sea de establecer zonas para que se pueda llevar adelante la práctica de la megaminería, y me parece muy importante en contextos donde hay un hecho cultural como el de la vendimia que se manifiesten los reclamos en función de esta cuestión tan central como es que el agua vale mucho más que el oro. Sigue estando a favor de los mega emprendimientos en épocas de cambio climático, y necesitamos el agua para los barrios, necesitamos el agua para nuestros cultivos, necesitamos el agua, y eso es lo que estamos defendiendo. En este marco también hemos estado conversando con distintas fuerzas del Frente de Todos, aquí en la provincia, en el día de ayer, preocupados centralmente por el rumbo que está tomando el gobierno en el marco del acuerdo con el fondo que se ha presentado para la discusión en los próximos días en el Parlamento Nacional. En nuestra opinión es un grave problema que se convoque al Parlamento a legitimar una deuda que es nula, una deuda nula desde el punto de vista de la legislación local, y nula desde el punto de vista del derecho internacional. Claramente se está planteando que el Parlamento blanquee los ilícitos y las irregularidades cometidas por el Fondo Monetario Internacional en el tratamiento del caso argentino, y claramente se trata de un acuerdo que cercena en profundidad la soberanía argentina, se instala una misión permanente a la cual hay que garantizar la información cotidiana, diaria. Tenemos 10 monitoreos trimestrales que sujetan los desembolsos que va a recibir la Argentina, con lo cual vamos a estar a tiro del default por parte del organismo, si el organismo levanta el pulgar para arriba o lo levanta para abajo, y es un acuerdo que plantea una desaceleración de la tasa de crecimiento de nuestra economía, es una propuesta que en lugar de contener la situación inflacionaria la agrava, porque acelera la devaluación del tipo de cambio, porque induce un aumento en las tasas de interés, transformándolas en positivas, y en donde además también tiene previsto un aumento de tarifas del 42% para este año, o sea, en todos los casos estamos frente a un escenario de menor nivel de crecimiento, de manteniendo el contexto inflacionario, y al mismo tiempo quitarle herramientas al Estado por vía del ajuste fiscal, para que pueda llevar adelante políticas de distribución del ingreso. En este sentido, nos parece negativo, creo que sería muy importante que el bloque del frente de todos y otros legisladores comprometidos con los intereses populares puedan de alguna manera dar un debate y plantearle al Gobierno Nacional la necesidad de reencauzar la negociación bajo otros términos.